Fuerte el aplauso para ese maravilloso show de Disney con los clásicos y también con esa parte de Frozen una de las películas más exitosas sin duda de la factoría Bueno, llega el momento de recibir por última vez antes de conocer el veredicto a nuestras aspirantes y candidatos, ellas a Reina Infantil en este caso y ellos a Mister Infantil de las fiestas de los remedios en Tegueste 2015 Ahora lo vamos a hacer en una nomenclatura diferente al resto de los pases que han visto hasta el momento Esperemos que les guste, así que maestro cuando quiera vamos a recibir primero a nuestros candidatos a Mister Infantil Nuestro primer aspirante es Braulio González Molina ¡Gracias! 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 Siguiente aspirante Gabriel Francisco Hernández ¡Gracias! 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 Siguiente aspirante Siguiente aspirante Joné González Brito Gracias por ver el video. 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 Recibimos a nuestro último aspirante, a Coral Hernández Díaz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a ir recibiendo a nuestras aspirantes a Reina Infantil. Soy San Juan García. Gracias. Natalia Alonso López. Gracias. Estas son las dos primeras aspirantes que vienen a ser recogidas, como no, de manera caballerosa por uno de nuestros aspirantes a Mister. Gracias. Recibimos a nuestros aspirantes a Reina Infantil. Claudia Fernández Vera. Reina Infantil. Reina Infantil. Lucía Melián Cabrera. Reina Infantil. Gracias. Reina Infantil. 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 los aspirantes Amelia Rodríguez Yasey un saludo Dacil Marrero Reyes 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 Dicileris Muñoz Escobar Dacil Marrero Reyes Daniela Rodríguez Díaz Dacil Marrero Reyes 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 Y vamos a finalizar este pase de gala con nuestras dos últimas aspirantes a Reina Infantil. Carla Santos Cruz. Lucía del Carmen García López. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, también recogidas de manera ganante por todos nuestros aspirantes a Reina Infantil. ¡Gracias! 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 De nuevo, todos y cada uno de nuestros candidatos en pequeños grupos van a ir desfilando para irse despidiendo de ustedes antes de conocer el veredicto final. ¡Gracias! 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 Estudbrああ Y ahora llega un momento especial también, como no, de esta gala de esta tarde. Niños, habéis visto ya por lo mejor esto. Algunos personajes de dibujos animados sobre este escenario, ¿verdad? ¿Quieren algo de circo, a que sí? Algo espectacular, algo bueno. Bueno, pues ahora llega nada más y nada menos que con el marchamos, con el sello de calidad de la Escuela Nacional de Circo de Cuba, nuestra siguiente actuación. Llevan alrededor de algunos cuatro años trabajando por la isla.